El siglo XXI es hoy, 4 de septiembre de 2013 Muy bien, hoy voy a contar algo sobre el nuevo Kindle Sí, sí, sale el nuevo Kindle, el próximo 30 de septiembre va a estar disponible el nuevo Kindle Esta vez se llama Paperwhite, un papel en blanco Y normalmente a los escritores les da susto el papel en blanco Eso es un miedo famoso, aunque creo que no es tan cierto Porque finalmente los escritores viven de eso Y es como que le dé susto una competencia ciclística a un ciclista famoso A Nairo Quintana, colombiano Pues claro que le va a dar nervios, le va a dar susto Por supuesto, el papel en blanco debe dar susto para cualquier escritor Pero es natural, cualquiera que se enfrente a su profesión y a un reto Pues siempre va a tener algo de nervios Y Jeff Bezos seguramente tiene nervios de papel en blanco Porque, pues bueno, está lanzando su nueva... ¿Qué es esto? Lector digital es un libro electrónico que puedes cargar con contenido distinto Es una tableta Es todas las anteriores Y además es una competencia fuerte para las tabletas de Android Y por supuesto también al iPad, al mini iPad en especial De hecho, en las especificaciones dice Es 30% más ligero que el mini iPad Que el iPad mini, perdón Para ponerlo en su correcta sintaxis 30% más ligero Pero además va a salir en precio de promoción Costando 119 dólares Y hay otra versión Que costará 139 dólares 20 dólares más Pero la verdad es que no entendí cuál será la diferencia Uno con una promoción y otro sin promoción Sin oferta especial Que no entiendo en qué consiste la oferta especial Además de los 20 dólares de diferencia 20 dólares más baratos Uno que el otro Bueno, lo que sí creo que tiene muy interesante Es el Matchbook Bueno, va a venir con una opción en la que tú puedes pasar hojas al azar Eso me parece un detalle curioso, interesante Para quien está habituado a los libros del papel A los libros de papel Pero mucho más interesante El Matchbook Porque de verdad incluirá libros de papel Y esto es algo que creo que había conversado yo con varios escritores colombianos No porque me ponga a charlar con ellos No porque tenga la ocasión de conocer a muchos escritores colombianos Y sentarme a tomar un café con ellos Sino porque uno les escribe por Twitter Oh, qué conveniente Les escribe uno a Qué sé yo, a Mauricio Silva O a Perdón, estoy cruzando la calle Disculpen Y hay un hombre haciendo malabares Con unos machetes Entenderán entonces Que me distraiga un instante Y estoy ahora a punto de entrar a la estación de Transmilenio El señor de los malabares con machetes Recoge dinero entre los conductores que están esperando en el cambio de semáforo Estoy en Bogotá, Colombia América Y eso ocurre Bueno, que les estaba diciendo Ah, que uno les escribe por Twitter a los escritores Y cuando están diciendo Ah, sale mi nuevo libro Sale mi nuevo libro O como por ejemplo Alberto Salcedo Ramos Dice mi crónica sobre Pambelé Saldrá ahora No sé dónde Y él es uno de los que ya está haciendo libros electrónicos Salcedo Ramos Publica con E. Cicero Una editorial electrónica española Y... Pero Mauricio Silva no Por poner dos ejemplos Por ejemplo Andrés Ospina Publicó un libro muy interesante Sobre el que hice un podcast hace un tiempo Un libro Que se llamó Jiménez Con X Sobre un periodista De Crónica Roja De hace un montón de años en Bogotá Y él lo publicó en papel Pero no en electrónico Pues bueno La noticia del Matchbook Sin darle más rodeos Es que Podrás comprar los libros En papel Y en electrónico Con esta nueva Posibilidad que ofrecerá A partir de octubre La plataforma Kindle De Amazon Y el nuevo dispositivo El nuevo Kindle Ya no será Fire Sino Paperwhite El nuevo Kindle Estará disponible A partir del 30 de septiembre Y... Pero se puede comprar ya Se puede pre-comprar Pre-ordenar ¿En dónde? Pues por supuesto En Amazon Eso es todo lo que quería contarles por hoy Soy Félix Muchísimas gracias por escucharme Por pasar a oírme Un saludo especial hoy Para los que están escuchando En iVoox O iVoox He oído que todo el mundo Le dice de manera distinta Yo todavía no sé cómo decirle iVoox Como quiera que le digas tú Muchas gracias por escucharme Y... Nada Regálame un me gusta Un comentario O lo que quieras Soy Félix En Twitter ArrobaLocutorco Un abrazo Feliz miércoles O feliz día Cualquier día Que estés escuchando esto Gracias Hasta pronto Un saludo Y un abrazo Desde Bogotá, Colombia Cuelgo